Tener celos es una emoción natural. El problema viene cuando los celos son frecuentes, inoportunos y exagerados. Razones por las cuales podemos llegar a sentir celos. Razón número uno, controlar. Debemos tener súper claro que las personas no pertenecen a nadie. Todos somos seres individuales y aunque esa persona que tú tienes a tu lado mantenga un vínculo afectivo de manera voluntaria contigo, no es tuya. Por esta razón no debemos cambiar la forma de ser de la pareja solamente porque a nuestros ojos parezca provocativa. Tampoco su forma de ser o comportarse. Razón número dos, temor a perder a tu pareja. Nunca tendremos la certeza de que nuestra pareja se va a quedar toda la vida. Y si fuese así, esa persona no se va a llevar consigo tu capacidad de amar. Las parejas no son indispensables y cada quien tiene su vida propia antes de conocer a nadie. ¿Qué te va a costar? Sí, pero no va a ser imposible volver a incorporarse. Razón número tres, temor a la soledad. Lo primero es que hay que aprender a estar solos antes de estar en una relación. Depender de una persona siempre no te hace feliz porque esa persona no siempre va a estar. Además, se puede ser feliz sin depender de una persona. La autonomía de una persona y tener nuestros propios planes hace que exista menor posibilidad de tener celos, ya que dependeremos menos de nuestra pareja. Razón número cuatro, creemos que no encontraremos a alguien más. Nunca debemos obligarnos a estar en una relación por miedo o por la creencia de que un amor debe ser para siempre. Así solamente nos estamos negando la posibilidad de conocer a alguien que realmente nos haga feliz. Es normal que nos acomodemos a los gustos y a las rutinas con las parejas. Que el hecho de pensar en una separación nos lleva a sentir miedo y hasta angustia. Pero esto no nos debe llevar al desespero de pensar que no tendremos a alguien más. Razón número cinco, que realmente en esta se resumen todas las demás. ¿Qué es la inseguridad y la baja autoestima? La inseguridad en sí mismo nos hace pensar que no valemos lo suficiente y que en cualquier momento alguien puede llegar con mejores atributos y cualidades y se llevará a tu pareja. Esta falta de confianza en sí mismo te puede llevar a desconfiar de la sinceridad y el cariño que la otra persona, que el otro te da. En verdad, nadie es mejor que nadie. Todos somos diferentes. Por eso hay que evitar compararnos con otras personas. Porque todos somos únicos. Y si esa persona realmente no quiere estar contigo, bueno, pero esa persona no está obligada a estar contigo. Y si no está contigo, es por alguna razón. Quizá esa persona ni siquiera te conviene. Y es Dios y una Diosidencia que le está apartando de tu camino para tener quien realmente te va a hacer feliz a ti. Y el día de hoy te voy a dejar con esta frase. Cuando la desconfianza entra por la puerta, el afecto sale por la ventana. La desconfianza entra por la puerta, el afecto sale por la puerta, el afecto sale por la puerta, el afecto sale por la puerta.